¿Qué es el gran festejo? ¿Qué es el gran festejo? ¿Qué es el gran festejo? El escenario lo tenemos porque en el predio del ferrocarril está, dentro del escenario va a haber un show de magia, un show infantil, una comedia musical infantil, va a estar presente Batuca Alegre, así que tenemos propuestas para ir en el desarrollo de esas 5 horas ofreciéndole a los chicos distintas actividades. ¿A partir de...? Las 13 horas en punto para cerrar 18, sabemos que a las 18 horas el frío aprieta y que ahí tenemos que dejar a los chicos que se vuelvan a su casa. ¿Y va a haber servicio de bufé? Sí, sí, la escuela especial lo tiene a cargo, sí. ¿Completo, digamos? Completo, completo. Más allá de que, bueno... ¿Van a cortar calles o no? Sí, está diseñado, está pensado cortar la avenida 21 entre 16 y 18 porque va a estar llena de propuestas lúdicas también en la calle. Exacto, lo que es peloteros, algunas instituciones que van, mira, casi te confirmaría que sé que se unió Esportivo y Argentino para presentar una propuesta en común que nos parece buenísimo porque están pensando en los niños, así que sí, se va a cortar la avenida 21 porque va a estar llena de propuestas lúdicas para nuestros niños. ¡Gracias!